Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 1 de abril de 2023 y conmigo está Álvaro Bañón. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todos. Muy bien, hoy tenemos varias noticias, pero la primera de ellas va a versar sobre Trump. Como podemos ver en la portada del Mundo, por ejemplo, aunque el PSOE también habla de ello, dice, el partido republicano cierra filas en torno a Trump tras ser imputado. Y Pablo Pardo continúa con, la carrera por la Casa Blanca ha quedado dinamitada por la decisión del gran jurado de imputar a Trump. A falta de que el expresidente se entregue y de que los cargos sean hechos públicos, algo ha quedado claro. Su liderazgo en el partido republicano se ha reforzado. ¿Qué piensas sobre esto, Álvaro? Que me ha hecho mucha gracia que dijera en el PSOE en vez de decir en el país. En el mundo dice esto, pero en el PSOE también recoge la noticia. Me ha vencido el subconsciente. No, no, no. Es que realmente qué diferencia hay entre uno y, oye, tienes que decir esto, y el otro, bueno, sin necesidad que se lo diga. Bueno, de esto vamos a hablar porque a nosotros nos interesa la República Constitucional. Entonces, vamos a distinguir el gran jurado de su equivalente en Europa continental al estilo francés del juez de instrucción. Lo primero que hay que decir, que me lo has apuntado tú, que el que imputa a Donald Trump no es el gran jurado, sino que es el fiscal del distrito. El gran jurado es el equivalente al juez de instrucción, aunque lo repita, porque hay que decirlo. Está en la enmienda, en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Nadie puede ser acusado si no es a través de un gran jurado. Es decir, es una institución permanente, permanente. Claro, estamos hablando de una federación de Estados. Entonces, claro, no sabemos. Podemos decir que hay, como en la regla general, entre 18 y 23 miembros, que parece ser que para cada instrucción que ellos ven, que no es así, hay 16 y un mínimo para encausar son 12. Porque realmente el fiscal del distrito, cuando vaya, el fiscal del distrito de Manhattan, que es uno de los fiscales del distrito del condado de Nueva York, cuando vaya a su oficina, cuando lo encause, perdón, adelante del juez, lo encausará por felón. Va y lo presenta. Entonces, claro, aquí se ve una cosa que es muy importante verla, algo que nosotros estamos a favor, lógicamente, que es, hay una parte inquisitiva en todo juicio, en todo proceso de instrucción, en todo juicio, y hay una parte oral o una parte de vista oral. Claro, aquí se ve dos cosas permanentes para que la libertad política se entienda antropológicamente. Hay personas que están a favor de la autoridad y hay personas que están a favor de la libertad. Los que están a favor de la autoridad están a favor de la seguridad. Entonces, si hay una fase de instrucción y una fase de juicio oral, la fase de instrucción es la que corresponde a los autoritaristas. De hecho, el mejor de los liberales hará una peor instrucción que el peor de los autoritarios. Y el mejor de los autoritarios hará un peor juicio verbal que el peor de los liberales. Entonces, estas cosas hay que entenderlas. Esto no podemos renunciar ahora. Esto es así. ¿Por qué? Porque el autoritario es más inquisitivo. Mucho más inquisitivo. Esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo. O sea, no se puede renunciar a la autoridad por la libertad. No hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay libertad. O sea, esto, o más claro, que la libertad y la seguridad están en conflicto. Tú no puedes ir a El Salvador con las maras a decir que quieres libertad cuando ha llegado Nayib Bukele y se ha dedicado a detener 70.000 organizaciones delincuentes. No es que sean delincuentes, es que son delincuentes organizados. Este conflicto existirá y el que no lo entienda no puede ir a pregonar libertad de política colectiva en un sitio donde hay una mafia, donde sale a la calle y luego no sabe si vuelve. Pero nosotros tenemos que defender la República Constitucional porque creemos en ella, porque sabemos que es mejor. Y claro, hay que diferenciar el sistema anglosajón, el sistema español y sobre todo lo que nosotros queremos. Claro, el gran jurado, al ser una institución permanente, está compuesto de personas legas, personas que no saben de derechos. Entonces, ¿qué es el gran jurado? Pues una persona a la cual el fiscal del distrito de Manhattan, que no pertenece al... O sea, pertenece, que ha sido elegido, perdón, ha sido elegido por votación popular. Creo que no sabemos las elecciones autonómicas, como votan tanto, ha sido elegido por votación popular. Pero ese es el que lleva a los testigos, el que hace la investigación, el que le presenta las pruebas a personas legas. Entonces, las personas al final dicen, hay motivos para encauzarlo por felón a Donald Trump. Que es distinto, que es como cuando el juez de instrucción termina y dice, hay un sobrevesimiento, o abro la apertura del juicio oral en nuestro derecho. Pero aquí la clave es que nosotros, claro, nosotros lo que estamos dentro de estas dos opciones, nosotros queremos la opción del juez de primera instancia. Porque es el que está acorde con, aparte con nuestra tradición, aparte con todo lo que nosotros, con el derecho europeo continental, que es un derecho técnico, frente a la tradición jurisprudencial, aparte de todo eso, porque el juez de instrucción es el responsable de la instrucción. O sea, yo lo hago, yo lo como y luego si sale mal me pueden acusar a mí. Por ejemplo, es que es un mal ejemplo, no, para Tazar Garzón es un mal ejemplo. Pero como va de justiciero social del mundo, de liberal, por el mundo, liberando, decían que hacían malas instrucciones. No es un buen ejemplo, ¿no? Pero que es lo que pasa. Que ni nosotros queremos que el juez de instrucción personalmente haga la instrucción y lo que no queremos es que haya un fiscal del distrito, haga toda la instrucción y que luego aparezca, que sea el gran jurado, que son la pantalla, la pantalla del juez del distrito, porque ha sido el que, el juez del distrito es el espermatoizoide y el gran jurado es el óvulo. Y esto no vale porque es una pantalla. Trevijano que decía, acuérdate de Cosme de Medici, que dominaba Florida. Y entonces las personas ven y dicen, mira, el alcalde, pero es de Cosme de Medici. Ven al jefe de la policía, es Cosme de Medici. Y ven al que recoge el tributo, es Cosme de Medici. Él lo domina. Entonces tú ves al gran jurado, pero el gran jurado es pasivo. Y el activo, el que lleva la acción, es el ministerio fiscal. Y aquí, claro, nosotros le damos aún más la vuelta, gracias a la superioridad de Antonio García Trevijano, como pensador político, es el único pensador político. Por no citar a Montesquieu, decía Alejandro Hamilton, uno de los padres fundadores, que el poder judicial es el hermano pobre de los tres poderes políticos. Claro, el hermano rico es el poder legislativo, porque tiene la riqueza de la sociedad civil. Cuando él hablaba, la sociedad civil tenía más riqueza que el poder político. Tenía la bolsa. Y luego estaba el hermano fuerte, que es el poder ejecutivo, porque tiene las armas, el ejército, o ya la policía, que hay más que ejército. O sea, claro, si tú tienes un hermano pobre, ¿qué pasa? Que el hermano pobre puede ser comprado por el hermano rico o puede ser sometido por el hermano fuerte. Claro, entonces, si el pobre se une con el rico, ya no es un poder. Si no es un superpoder, que puede subyugar al ejecutivo. Pero si el ejecutivo se alía con la autoridad, porque el juez es una autoridad, pues ya someten también al legislativo. Esto hablamos de los peligros de la República Constitucional. Y seguramente ese era el miedo que tenía Madison cuando en 1789 quiso cambiar la Constitución, que luego al final se quedó como la quinta enmienda, la del gran jurado. Y por seguir lo que estaba diciendo del tema este, que es lo que decía Alejandro Hamilton. Claro, don Antonio García Trevijano, que se mueve a hombros de gitanentes, dice, yo al hermano pobre le voy a dar un presupuesto. Institucionalmente tiene un presupuesto económico. ¿Qué significa? Pues que al final el Poder Judicial se queda como una clase media. Claro, frente a la clase rica del Parlamento, por decirlo así, o de los diputados del distrito, o la clase fuerte del presidente, hay una clase media. Y claro, que es la gracia de la clase media como Poder Judicial. La clase media es la que difícilmente tiene poder para someter, pero tiene los suficientes recursos para no ser sometido. Claro, es que es muy difícil hablar de un pensador político español, que además con la tradición española de responsabilidad personal, porque claro, la tradición católica española, la culpa es de Eva, no es de la serpiente que la engaña, ni el paraíso que pone todo y dice, no, esto no lo puede, no, la culpa es de... Nosotros defendemos una responsabilidad personal y el que defiende una responsabilidad que no es personal es contrario a la tradición española. Y la teoría pura de la República, lo que está trufado es de responsabilidad personal. Este es un órgano colegiado, sí, sí, pero ¿quién lo dirige? El que lo dirige, ese es el responsable. No, no, oiga, usted ponga un capitán y ya está. Y esto es la... Claro, ¿qué firma? La firma es responsable. Si no hay firma, no hay responsabilidad. Y eso es lo que tenemos en el estado de partido. Porque al final, ¿quién es el responsable dentro del partido? ¿Quién es el responsable de la ley de un solo sí o sí? ¿Quién es el responsable de cualquier ley de estas? ¿Quién ha firmado? Y al final, hasta dentro del gobierno, uno se echa la culpa a otro. A mí también, en España, habría sido lo que tú has dicho en fase de instrucción, en este caso de Trump, habría sido un juez el que lo habría llevado, ¿no? Pero habría sido el del constitucional o el del supremo. Es que, espera, es que Donald Trump ahora mismo no es nada. Claro. Ahora mismo no es nada. Donald Trump puede, si fuera en España, podría juzgarlo cualquier... O sea, jugar... Es que el problema de esto, que has dicho tú, a ver, es que eso no vivo en esa tradición, no la amamos, pero esto es una federación. Han intentado juzgarlo por el gran jurado federal, que habrá un gran... Por ejemplo, los delitos, este delito que... Bueno, a ver, Donald Trump ha sido juzgado porque dentro de su campaña dicen que estuvo con una actriz porno y entonces, con el dinero que saca, se lo dan a ella para decir que no se ha costado y silenciarle que no salga ese escándalo. Y entonces, claro, al facturarlo como gasto electoral, no. Y lo más grave, se sabe por su abogado. Entonces, una... Claro, oiga, pero ¿cómo el abogado de Donald Trump puede saltarse el acuerdo confidencial para acusarlo a él? Eso, esto es... Me he explicado. Era su abogado, Michael Cohen. Ese es el que lo ha hecho. Un icariote. O sea, todo el rato, claro, todo el rato están buscando. Y además crea un problema. Porque, claro, ahora los republicanos ya saben que han tomado nota. ¿Y qué pasa? Que van a decir vamos a intentar juzgar a José Biden por lo que sea por el gran jurado federal. Y si no puedo, en cualquiera de los estados, cuando haya cometido un delito, solo necesito un fiscal, un fiscal de distrito que quieren causarlo. Por ejemplo, en las elecciones para... Que lo he buscado. En las elecciones para el fiscal del distrito de Nueva York, que se fue uno en el 2021, cualquiera sabe, pues se fue por las presiones. Si se retiró voluntariamente, se presentaban tres fiscales demócratas de los derechos humanos, todo eso. No, no se presentó ningún fiscal republicano. Pues en un sitio donde se presenten tres fiscales republicanos, que no haya ningún fiscal demócrata, pues ahí se puede juzgar. De hecho, si yo fuera presidente de Estados Unidos, pondría siempre, siempre, vivo, siempre donde vivo, donde esté gobernando un gobernador republicano o un gobernador demócrata si soy de la otra. De hecho, de Santi, que es el gobernador de Florida, ha dicho que como diga Nueva York, de extraditarlo, que no lo extradita. Claro, eso es ser inteligente políticamente, porque sabe que Donald Trump se va a presentar a las elecciones y no te puede presentar a las elecciones si eres prófugo de Nueva York. Y además, si te mueves un poco, Florida no te extradita, pero otro sí te extradita, porque es una federación. Esto es la cosa. Y claro, Donald Trump puede juzgarlo, bueno, supongo que, bueno, estoy hablando demasiado, porque claro, a lo mejor también está, perdona, está, ¿cómo se dice? Aforado de por vida. Eso no lo he pensado, ¿no? Pero yo es que lo veo como si estuviera en Estados Unidos, fuera la partidocracia, fuera igual que una república constitucional. Seguramente tienen protección. Claro, el presidente de Estados Unidos siempre está protegido por el FDI, de por vida. Siempre tienen protección. ya no pueden dejar de serle, posiblemente estén aforados y aquí no sé si lo juzga la audiencia provincial, la audiencia nacional, no lo sé, pero bueno, que no... Pero bueno, en España no creo que este caso lo vayamos a ver mucho, porque aquí hay muchísima opacidad con el dinero con el que se financian los partidos políticos. Allí se publica de dónde reciben el dinero, y luego pues fíjate el control que ha habido allí de incluso saber qué parte de ese dinero ha ido a parar a una antigua... Bueno, a la que hoy en día es una antigua actriz porno. En cambio, en España, pues como no hay ningún control, no nos podemos enterar de qué pago han hecho... qué pago han hecho en el pasado. ¿Qué empresas financian qué partidos? ¿Y por qué cuantía? Eso en España obviamente no se sabe. Pero allí el dinero iba para un candidato, no iba para un partido. Aquí en España el dinero va para un partido, pero no sabemos... No hay ningún control. No hay ningún control. Bueno, pero ya que lo has mencionado, voy a decir que la nación puritana es la nación que ha hecho la industria de la pornografía. Que son los puritanos los que han hecho en la industria de la pornografía. Todas las demás naciones no, solo hay que ser puritano para tener pornografía. O sea, tiene que ser extremo puritano para conseguir el extremo. Las otras naciones católicas que no son así o son lo que sea, no dan para tanto. No digo, es que no soy tan... No hilo tan fino para luego coger y llevarlo todo con un martillo pilón. Claro, se puede hacer que la idea de síntesis es la idea de la República Constitucional Entrevijano. Eso hay que decirlo siempre en síntesis, conseguir una síntesis que hoy parece imposible. Pero bueno, creo que esto ya... Básicamente que los poderes estén separados y ya está. Porque en España nunca... Nunca han... Lo dice Pedro Manuel. Nunca han metido a un juez en la cárcel por delitos de compadreo con narcotráfico. Es que eso no ocurre o con magias que puede haber en España. Eso, al parecer, no ocurre en España. En Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque allí sí que se investiga y sí que se coge a esas corruptelas de poder porque los poderes están separados. En fin, tenemos una segunda y yo creo que va a ser última noticia. No sé que tengas algo más que es la de... La de... Pues la de... La nueva de moda de Podemos de John Belarra y de Díaz. ¿No? Que Díaz ha hecho un nuevo partido que se llama Sumar. A mí me hace gracia porque todo esto va de... A ver quién dice más, ¿no? Porque Rejón está en más país, ella está en Sumar, Belarra en Podemos y Alberto Garzón está en Izquierda Unida. O sea que tenemos como cuatro facciones de algo más bien parecido, ¿no? O que antes estaba unido. La noticia en sí dice... En la página 10 del mundo dice Podemos se lanza contra el PSOE por tomar partido en su disputa con Díaz. Denuncian manipulación de Tezanos en el CIS tras el desaire Abelana y Montero. Y luego, más abajo en la noticia aparece que en vísperas de la presentación de la candidatura de Sumar a las elecciones generales han disparado han disparado contra el socialista José Félix Tezanos acusándole de manipular los datos del CIS con el objetivo de distorsionar la intención de voto de Unidas Podemos y ofrecer así el relato de una formación a la baja y castigada por las consecuencias indeseadas de la ley del solo si es así. Álvaro, ¿qué te parece? En el mundo que estás leyendo me ha hecho gracia porque la página 11 dice Yolanda Díaz 25 años de escalada ella no quería porque es muy famoso que ella dice yo no quería ser ministra de trabajo o presidenta de Podemos me eligió Pablo Iglesias que esto me recuerda a los papas cuando son elegidos por el Espíritu Santo ellos los papas no quieren como ella ella tiene un poco de papisa de esto yo de Podemos lo que puedo decir es que yo no me imagino a su mar sin Yone Belarra y sin Irene Montero porque es un partido socialdemócrata más de hecho aquí hay una foto de cuando estaba en el BNG o aliada con el BNG no se ve pero de Susana Díaz que parece una hippie ha adoptado una estética muy importante que domina todo que es la estética de la ministra socialdemócrata esa estética o sea lo máximo estéticamente que se puede llegar a una mujer hoy en España es ser como las ministras de la socialdemocracia y solo hay que pensar en ellas como visten ellas como son ellas son el sumum de la elegancia a donde se miran el resto de las mujeres estéticamente y ella lo ha adoptado ahora que sumar si no está Yone Belarra persiguiendo a una madre que va con una con una escoba matando una rata si no están para quitar el tabú de la sexualidad de las octogenarias si no están porque ha sacado una ley de la familia cualquiera sabe claro las personas es que ellos cuando ellos saquen la ley de la familia las personas que tienen familia no les dejarían a sus hijos ni un segundo pero ellos regulan claro ¿qué es lo que pasa? que realmente solo las salidas de pata de banco de la cajera y de Yone Belarra son las diferencias del Partido Socialista y la ley del sí del solo sí y la ley de que el consentimiento le dé igual que es lo que ha pasado con el consentimiento no importa que es lo mismo que pasa con el con la con la gestación subrogada su gestación subrogada obviencias de alquiler posturas liberales claro la postura derecha sería la compra de niños que ha sido muy gracioso ha salido diciendo no se compra niños porque el consentimiento de una mujer a la compra de niños me da igual como me da igual el consentimiento que yo desde el punto de vista desde una sensibilidad derecha me parece me parece fantástico el consentimiento en la en la en la compra de niños me da igual el consentimiento en cinco tíos acostándose con una mujer me da igual también todas esas cosas la el tema el tema la entiendo pero claro ellas claro ellas son la clave de todo para que no se vea porque claro Yolanda 10 se confunde con cualquier con cualquier ministra de Felipe González con cualquier ministra de Zapatero no sabes que no la ves y va todo el mundo ve que tiene un pedazo de armario que es impresionante y claro el Podemos por hablar otra vez es el espermatoide del PSOE o sea las leyes que no son leyes socialdemócratas que no son leyes que parece que no la hace el PP que da igual que hace el PSOE el PP son las leyes que ha hecho Podemos y ya y ya y ya ha sacado el anuncio ese de la sexualidad que hay que hablar del sexo todo el rato porque como hemos dicho otras veces el sexo es hoy el opio el opio del pueblo eso es una es una evidencia una evidencia solar y ancestral que tengo que decir de esto pues que yo pienso que sumar va a llevar a Podemos porque no creo que pueda existir sumar sin Podemos o sea que como dice Trevijano claro Yolanda Díaz puede hacer de centro dentro del partido de Podemos pero porque en el partido de Podemos tienen que haber personas extremas como la PAM como Johnny Velarroy con otros luego otra parte a la derecha pero ya tiene si no si no qué diferencia hay entre que no sé que no sé no sé que no sé qué diferencia pueda haber sería pues es un PSOE más ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, bueno yo lo veo como que siempre continuamente y traición a lo anterior ¿no? Alco Suárez traicionó al francismo y al relance González traicionó al marxismo y al socialismo de toda la vida y bueno si vía traición a Podemos pues será un eslabón más en la cadena del cúmulo de traiciones pero bueno es traición desde el punto de vista del pensamiento del Estado del partido ¿Yolanda Díaz se quiere presentar a la presidenta del gobierno? Pues en la República Constitucional se presenta ella sola a presidenta del gobierno y ya está y si quiere ser representante de distrito pues se presenta a representante de su distrito fuera pero no tiene por qué estar uniéndose a Podemos luego separándose de la independiente ahora me separo y ahora hago yo es que veo tantos partidos dentro del mismo espectro de votantes que veo que se van a llevar muy en fin yo no sé yo no sé las sumas que habrán hecho ellas que es sumar y más país y Podemos pero yo no sé hasta qué punto esta jugada es buena para los que antes eran un solo Podemos ¿sabes? O sea Izquierda Unida se unió a Podemos precisamente para hacer una candidatura común de lo que ellos consideraban que es a la izquierda material del PSOE pero ahora se están deshilachando en diferentes partidos y no van a conseguir la misma cota de poder que antes seguro Yolanda Díaz es el significante vacío que hablaban siempre de Ernesto Laclau es el significante vacío que va a unar a Podemos a Compromís a Barcelona en común a las mareas a no sé qué cosas tendrán de izquierda en el País Vasco y todas esas cosas eso es que es de chiste eso es una teoría llevada a la práctica es una teoría hecha a personas que es Yolanda Díaz pero que pero que todo este debate de que se pelean es que imposible yo es que no puedo creerme que vayan a hacer un nuevo partido socialdemócrata que lo vaya que vaya a cambiar el PSOE o sea realmente ellos lo que son es claro la oposición al gobierno es Podemos el PP no es oposición al gobierno se ha visto con el tema de Nobregón se ha visto claramente no se había enterado el PP ha salido Isabel Díaz Ayuso diciendo esto nos van a decir cómo hormonarnos esto nos van a decir dónde compramos al niño no lo ha dicho así y entonces ha tocado arrebato y entonces ha salido feijó para decir que eso hay que debatirlo porque decían es que que me hace una gracia cuando dicen es que nadie en el parlamento está a favor de el vientre de alquiler o la compra de niños me hace una gracia y dice pues eso hoy pero mañana pueden estar a favor ni que fueran ¿sabes? ni que fueran si la iglesia tenía uno dos me lo ha cambiado imagínate un parlamento y eso los ciudadanos iban a desaparecer y eso lo decían mientras Pejoya ha dicho que claro que sí hombre si Irene Montero hace de autoritaria y dice que no entonces ellos hacen de liberal y dicen que sí y está hecho y a raíz de esto que estamos hablando de ahí solo sí que me ha hecho mucha gracia porque lo hemos hablado antes que en el mundo en primer plano aparece Cristina Garmendia que es una que estuvo de ministra de ciencia con Zapatero que está pues está desde las puertas abiertas y habla una cosa muy graciosa de la ley del sí y solo sí habla un idioma terrible que eso es lo que ha hablado Fernando y yo fuera de la antena terrible que le preguntan hay demasiados ministerios Cristina dice lo fundamental es que hay aprendizajes de los momentos de dificultad a la hora de diseñar políticas que tienen defectos así no habla nadie solo hablan los locos esto es una oligarquía hablando locos lo digo otra vez lo fundamental es que hay aprendizajes de los momentos de dificultad a la hora de diseñar políticas que tienen defectos pero esto será una respuesta escrita no me creo que esta señora hable así a nadie en la cara sin que se rulen de ella pero es que dice como estamos viendo la ley del solo sí es sí ha tenido unos efectos indeseables que hay que regir de manera inmediata no es tolerable que no haya acuerdo cuando hay señores con delitos de violencia de género que están saliendo de la cárcel y dice la periodista del mundo hay ministras que no lo ven así y dice ella así ya nos vamos al segmento de los populismos es decir que resulta que Irene Montero es popular cuando hace la ley contra el código penal de la manada vale es popular lo acepto cuando hace la ley contra el código penal de la manada y se aplica la retroactividad de las leyes sancionadoras más favorables que está en la constitución y entonces empiezan a salir violadores entonces ella en lugar de volver a ser populista es decir sí acabo con esta ley y vuelvo a lo otro no no entonces se mantiene fiel a su ley porque pertenece a la minoría que sí lo entiende como cantaba el zurdo en la canción de la moda yo soy de la minoría que sí lo entiende y esta señora dice que es populista mantener una medida antipopular porque claro si están los violadores en la calle no están donde viven estas personas sino donde vivo yo y como eso es popular loca pero que están locas bajaderas totalmente chaladas turuladas pues sí sí yo es que la palabra populista es que le veo como que siempre tiene una acepción negativa ¿no? de ah eso es como el populacho que quiere no sé qué como que la élite y el pueblo ¿no? o los de arriba los los patricios y los plebeyos pero vamos a ver si si luego se llenan la boca de democracia y tal pues hacer lo que quiere la mayoría de la gente no sea lo que tenemos que hacer y no estoy diciendo que lo que haz que lo que que una ley de que esta ley sea sea del pueblo realmente porque evidentemente no hay representantes de distrito en el parlamento y no hay nadie que se le pueda decir que pueda representar a su distrito en el parlamento votando o modificando una ley o sea hay que partir de eso pero pero decir que que lo populista o sea que lo relativo al pueblo lo relativo a la mayoría y al fin y al cabo es como despreciable yo eso no lo puedo terminar de entender porque entonces en qué sistema dicen ellos que estamos en qué sistema estamos pues lo que tú dices de eso de vincular pueblo a populacho que esto manda 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 romana un demagogo como Barack Obama estaba no me acuerdo si estaba con Zapatero o con Sarkozy y entonces el empresario le dijo no no dijo yo soy populista porque la república constitucional estadounidense es muy fácil entenderla el soberano jurídico es el pueblo cada estado es soberano jurídico porque hay un porque hay un un jurado porque el jurado representa la soberanía la soberanía hablo así con el concepto soberano para que se me entienda la soberanía jurídica del pueblo y el soberano político es el presidente de los Estados Unidos eso es una federación eso es trasladable a todas partes a Europa sería trasladable tú creas un soberano político pero que respeta la soberanía jurídica de España de Francia de Alemania de Italia de Bélgica eso es la idea tener uno político para defendernos pero cada uno con su jurídico entonces claro aquí el problema es que bueno es que le iba a hablar es que es el soberano político jurídico y la autoridad es la partidocracia es el gobierno partidocrático porque es el más fuerte es el más rico y tiene tanta autoridad que puede llegar a decir no que salgan bien las dores a la calle bueno porque hay un bien mayor que vais a ver sufriendo es el bien mayor bueno en fin es muy difícil y es trasladable porque hoy aquí en España no se distingue entre nación y estado mientras que en Estados Unidos claro tú entiendes tu estado y entiendes tú entiendes claro lo normal es que entiendas tu estado todo lo que pasa en tu estado y que hay un presidente que te defiende y claro veas el congreso de los Estados Unidos lo veas mal pero muy mal y la corte claro también puedes verla mal la corte suprema digo lo puede ver más pero de luego el presidente con el pueblo soberano bueno se llevan bien eso es una idea buena que se puede llevar se puede torcer pero tiene mecanismos para mantenerse porque es una cosa políticamente a mí me encanta me parece una forma que se puede entender no como hoy hoy nada cuando tú y yo íbamos al colegio y nos explicaban no entendíamos nada ni creo que lo entendiera ni el profesor lo que están diciendo tú dices aquí tienes el derecho de Murcia las cosas en Murcia las hacemos así y el presidente nos defiende para que nosotros en Murcia sigamos haciendo las cosas así esto es una idea esto vamos esto el ingeniero el juez el que recoge mierda yo que sé la China que vende solo puede entender todo el mundo la partidocracia no la entiende nadie nadie ya el problema es cuando se confunde partidocracia con democracia ahí es donde está el problema y ahí es donde pero bueno nosotros seguiremos haciendo programas de estos en los que explicamos Estados Unidos y España cómo funciona allí que un fiscal de Manhattan que no ha sido el tribunal supremo ni el superior de justicia ni tal pues al parecer le ha dicho entre 16 y 32 personas no sé ahora mismo el número del jurado que aquí tengo una serie de causas por las que imputara este señor y que y que ha dicho que sí y ya está y eso en España pues sería inconcebible y va a haber fotos de Donald Trump con me juego lo que bueno como la que he visto yo de Steve Bannon voy a ver una foto de Donald Trump con brilletes es imposible que vamos en Estados si no la veo digo eso no es Estados Unidos si lo han causado con brilletes mientras le leen los derechos como lo haga no sé como lo haces pero a punto quiero verla y lo que no hemos dicho tampoco es que allí si aquello fuera una partida de gracia como la española pues de repente a Trump le darían su jubilación en una empresa de libre seguramente y le dirían todo ahí que te cito y ya está pero es que el hombre quiere volver a presentarse y el hombre tiene derecho a volverse a presentar a no ser que ahora este juicio le salga mal pero él quiere presentarse él se puede presentar pues él él se presenta no necesita que nadie del partido republicano le diga sí no sí no no hay un dedo ahí como el que como el dedo que dijo Fijó venga ahora te toca a ti toma pues ponte ahí de líder del partido No, no, él se presenta Él quiere presentarse, eso en España Imagínate que ahora mismo González dijera Me voy a presentar yo a presidente de gobierno No puede, el aparato del partido Está ocupado por Sánchez Ahora el Marnar dice de volver y Pijón le va a decir Sí, sí, claro, me quito yo y te pones tú No, no, ahora que tengo yo el poder Dentro del PP, vas a venir tú aquí Por eso allí Si se pueden unas cosas y en esta partidocracia Pues no sé Bueno, otra diferencia en la partidocracia Aquí hemos visto que como dicen Que Juan Roch ha aprovechado La crisis para enriquecerse más O sea, sube los precios más de lo que es la crisis El fiscal del distrito este De los estados de Manhattan Este, en vez de decir En vez de llegar y buscando Oye, que Donald Trump Cogen y han investigado Las empresas de Donald Trump Sin decir que no sé qué, no sé cuánto Y yo creo que le piden 250 millones de dólares En vez de hablar tanto Y tanta demagoje y tanta tontería De Podemos Coge Y si tú Claro, pero es que es imposible Porque vive de... Porque cómo le va a meter caña A Juan Roch Que a lo mejor está financiando Yo qué sé Aquí, cuando hubo la crisis Mucha gente dijo que en Múltiplo le habían pedido Un préstamo a Mercadona Para poder pagar recibos de funcionarios Porque en vez de tanta tontería Y tanta demagogia Dice, oye Este es ladrón Pues investigalo Y píllalo En vez de estar ahí hablando Con rollos y historias Y eso Pues en el país del liberalismo Pues oye Usted tiene sus obligaciones Y tiene que pagar sus impuestos Y aquí estamos Aquí todos Demagogia Que es lo que hay Y dice Que si tú le dices A quien distingue entre demagogia Y populismo Pues ahí lo tiene Que son los demagogos Los demagogos Los que promueven un mal Para la nación Por ejemplo De decir Que España es una democracia Eso es un demagogo Y un populista Que dice Que España Es una partidocracia Porque eso es populismo Eso realmente es populismo Porque decirle la verdad Al pueblo Por decirlo así Es verdad Que el tercio democrático Tiene que ser Tiene que ser elite Tiene que ser elite Porque claro Si no Tiene que ser Un grupo culto Y no puede Pero Pero El pueblo puede entender Puede entender Sin necesidad De elevarse Lo que nosotros Estamos diciendo Que España No es una democracia Porque el poder Está en los partidos Y no tiene límite No tiene límite Porque el partido Tienen Han superado A la dictadura franquista Ellos son Todo Todo Los poderes No están separados La bancada azul Y la otra Están en el mismo sitio Y uno Es el que dice Levanta un dedo Y todo el mundo De aquí que sí Pero si es que Se viene la moción De censura Cuando fijó Dijo Nosotros nos vamos A abstener Antes de que empezara La moción De censura Entonces ¿De qué sirve Hablar en el parlamento? Cuando las decisiones Están tomadas A priori ¿De qué sirve De qué sirve Demostrar allí Si las cosas Se han hecho bien O si no O si El otro candidato Era mejor o peor Que Sánchez ¿De qué sirve Todo eso Si a priori El PSOE Va a votar Por Sánchez Porque su jefe Que lo ha puesto ahí Quien lo ha puesto En esa lista Electoral Terrada Y que no se puede Votar a una persona Solo se vota A la lista Y el PP Se extiende Luego Esa moción De censura Era un aborto Antes de la concepción O sea Algo Completamente Completamente Ilógico Si se quiere llamar A eso Moción de censura Que no lo era ¿No? Así que Así que En fin Álvaro No sé si quieres Concluir No, no Ya, ya No hemos pasado de tiempo Ya no hemos pasado de tiempo Bueno Pues muchas gracias A todos nuestros oyentes Gracias Álvaro Y nos veremos Próximamente En otro episodio De Partido Real Central Business Muchas gracias Un saludo